Soy Ignacio, hoy les voy a enseñar cómo llegar a las cascadas Switzer Falls. Esta es la carretera 210. Vamos a tomar la salida Angeles Crest Highway. Ya que tomemos Angeles Crest Highway, vamos a manejar rumbo a la montaña por aproximadamente 9.5 millas. Si te gustan videos de carreteras así como este, tengo otro canal que se llama On My Way To Adventure. Te lo recomiendo. Gracias por tu apoyo. Hay dos estacionamientos, uno que está junto a la carretera, que normalmente se llena en los fines de semana, pero entre semana es posible que te estaciones más cerca del sendero. Es por este camino. Me han comentado que hay personas que le han robado sus cosas de sus carros, así que ten cuidado y no dejes cosas de valor a la vista. Se ocupa un permiso para estacionarse que se llama Natural Forest Adventure Pass. En la descripción del video te voy a dejar más información. Vamos a empezar en el sendero Gabrielino Trail. Junto al estacionamiento hay baños y una área de picnic. Sigue todas las reglas por favor y no dejes nada de basura. Vamos a empezar en el sendero Gabrielino Trail. La camionata de hoy es de aproximadamente 4 millas y una adquisición de altura de 700 pies. La mejor temporada para visitar aquí es en la primavera y en el verano, ya que en el invierno hace mucho frío. Y no solo eso, te arriesgas a que si hay alguna tormenta, puede haber corrientes repentinas de agua. Y es muy peligroso. Y es muy peligroso. Espero te este gustando mi video, lo compartes con tus amigos y te suscribas. Gracias por tu apoyo. A una milla de recorrido aproximadamente, el sendero sigue a la derecha, pero vamos a explorar un poquito por el lado de la izquierda. Si sigues el río o el camino de este lado, te vas a encontrar con la parte de arriba de la cascada a donde vamos a ir. Solamente ten cuidado porque es un sendero que es menos recorrido y puede haber víboras y bastante piedra venenosa. Gracias por ver el video. Para llegar allá abajo hay que seguir por el sendero, el cual les voy a mostrar en un momento. De hecho, ese es nuestro destino final el día de hoy. De regreso al sendero. La primera parte de la camioneta fue descendiendo por aproximadamente una milla. Ahora vamos a ascender por un cuarto de milla. A una milla y cuarto de recorrido aproximadamente nos vamos a encontrar con que el sendero se divide. El de la derecha es el sendero Gabrielino Trail que es por donde veníamos. Vamos a tomar el de la izquierda que se llama Bear Canyon Trail. Aquí en esta parte vamos a tener unas vistas espectaculares de las montañas de San Gabriel. Solamente que tengan mucho cuidado porque hay dos partes donde el sendero es muy peligroso. No se arruinen tanto a la orilla. Donde van esas personas es el acceso a la parte alta de las cascadas. Eso está junto a la parte baja de las cascadas, que es donde vamos a ir ahorita. Ya les enseño el camino. Te vas a encontrar con una parte que hace zig zag o son llamados switchbacks. Eso nos va a dar acceso al arroyo o al río. Una vez llegando ahí, vamos a dar hacia la izquierda rumbo a las cascadas. Mi recomendación para el verano es que hagas hiking o sea que hay un concentrismo a lugares donde vas a poder refrescarte. Y siempre lleva bastante agua para que no corras el riesgo de la deshidratación. Es muy peligroso. Al lado derecho de las primeras cascadas nos vamos a encontrar este camino. Este nos lleva a la segunda parte, pero es un poco peligroso, así que ten mucho cuidado. Y vamos a seguir el arroyo que nos va a encontrar este camino. Y vamos a seguir el arroyo que se pasamos por aproximadamente un cuarto de milla para llegar a las otras cascadas, las que vimos cuando estamos en la parte de arriba. y vamos a seguir linda. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.